Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Pronto, en el show de Enrique Santos, regresa la leyenda. Usted fue arrestado por prostitución. Pero fue tres veces nada más y fue por un bistec y nunca lo pudieron probar. Pura credibilidad, escucha bien, pura credibilidad. A mí me secuestró un extraterrestre, juegó, dominó con él y sé dónde están infiltrados, en el gobierno de los United States. Siempre imparcial. Yo jamás tomo bando, soy imparcial. Oye, confírmeme ahí que voy a jugar golf con Trump este fin de semana. 45 and 47, ¿viste cómo está en English? Regresa, regresa, regresa. Choose my lady. Ay, qué bueno. Sí, choose my lady, al show de Enrique Santos. Pronto. Muy pronto. Y vendrá a sembrar el pánico. A reír con la clavada de Enrique Santos. Clasificado PG. Para gozar. A Jorge le encanta ir al gimnasio, pero con unos short shorts, unos shorts bien, bien corticos, donde se le sale la cosa y se ve demasiado. Vamos a fastidiarlo. Hello. Sí, con Jorge, ¿me hace el favor? ¿Y él habla? Le habla Cindy aquí del gimnasio. Yo lo estaba llamando por unos problemas, unas quejas que hemos recibido de varias personas aquí en el gym. ¿Una queja de qué? Varias quejas que tenemos de muchos de los miembros aquí del gimnasio. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Bueno, siempre nos gusta mantener la calidad del ambiente. Exacto. Y hemos recibido varias quejas de unos, de los shorts que usted está utilizando para hacer su work out. O sea, como usted levanta pesas, ¿usted está utilizando unos shorts que son bien cortos? ¿Qué tiene que ver mis shorts con el gimnasio? La gente va vestida con shorts igual. Bueno, ok. Pero ya hemos recibido, mira, en la última semana hemos recibido tres quejas, dos de mujeres y una queja de un señor, específicamente de los shorts que usted tiene puesto, que son muy... Mira, déjame decirte una cosa. Yo llevo yendo al gimnasio desde hace casi dos años. Y esta es la primera vez que tú me estás... O sea, que me están llamando a mí de ahí a decirme de mis shorts. Bueno, sí. Yo llevo... Los mismos shorts me pongo siempre para ir al gimnasio, hace dos años. Esos shorts son muy cortos y aparentemente cuando usted... ¿Usted se acuesta para hacer pesas? Pues claro, dependiendo del ejercicio que esté haciendo. Sí, y los miembros se están quejando que se le ven los genitales. Y los miembros del gimnasio no vienen aquí a ver miembros. Tú me perdonas a mí una cosa, pero tú... Tú me estás faltando respeto a mí con esto de que llamándome, que me chore. ¿Tú sabes? Ponte en consideración. Atienda una cosa, porque ponte en consideración. Atiende, atiendeme que estoy hablando. Lo estoy atendiendo, pero... No, no son mis intenciones, señor. Por favor. Escúchame, escúchame un minuto. Ponte en consideración. Yo llevo ahí al gimnasio por más... Dos años, más o menos dos años. Y tienes miembros nuevos... Sí, aquí tengo su padre. Que están ahí de una semana, lo que sea, y se están... O sea, come on, ¿eh? Pon cabeza a lo que estás diciendo. Si usted no cambia la vestimenta y se pone los chores adecuados, vamos a tener que suspender su membresía. Bueno... A que no es correcto que los otros miembros tengan que ver a usted los testículos. Y es correcto que yo me esté diciendo a mí que no me pueda poner esos chores. Esos chores, ¿por qué? Ahora, después de dos años, me tengo que cambiar los chores. Porque a una persona... Cuando usted usa esos chores, ¿usted usa calzoncillos o boxers? ¿Pero qué le importa a usted si usa calzoncillos o no? Bueno, pero bueno, quiero que yo le haga la pregunta tan indiscreta, pero es que yo tengo que estoy investigando aquí. Quiero saber por qué es que estos miembros se están quejando y por qué es que usted permite... Bueno, yo cuando hago ejercicio, yo no uso calzoncillos. No me gusta usarlo. Bueno, ese es el problema. Quizás si empiece a usar calzoncillos, eso ayuda para que no tenga estos accidentes y no se le vean los genitales como usted venga a hacer pesas en el gimnasio. Yo voy al gimnasio con mis chores y hago lo que tengo que hacer y ya. Al que no le gusta, al que no mire y al que sí, pues que siga mirando. Señor, se desconectó la línea. Oh, es que esto es lo que vamos a hacer. Ahora mismo voy para allá. ¿Qué tal le van a dar mi dinero? No, eso no se puede hacer, señor. Porque a mí los testículos no se me están saliendo nada. El que está hablando esto, está hablando mucho, para que sepa. Y se lo digo a esa persona en la cara. Oíste, a ti y a ella y a quien sea. Son tres quejas que hemos tenido de otros miembros nuevos, señor. ¡Hello! Una clavada telefónica. Cuando haga workout, por favor, cúbrese los testículos, señor. Tu madre, hermano. Oye, eso es la que... Ustedes le sacan el demonio a cualquiera, lo que sea. La clavada, cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Good morning, everybody. Feliz martes. Hoy es martes de confesión. Has salido con un ex de un familiar o un amigo. Hay una muchacha que me ha escrito, oye, Enrique, por acá. Dice que ella está en una situación muy incómoda, ya que su madre está saliendo con un ex de ella. ¡Wow! A ver, tú has salido... ¿Hay alguien escuchando en estos momentos que has salido o estás saliendo con el ex de un familiar o de un friend, de un amigo o una amiga? 844, yes, Enrique, también puedes opinar por mensaje de WhatsApp. Me puedes dejar un voicemail, 786-774-2777. Por ahí puedes dejar mensaje de voz en el WhatsApp, 786-774-27. Par de siete, buenos días. 844-937-3674, llama, llama, llama. 844-937-3674, llama, llama, llama. Son las 7 con 13 minutos. Recuerda que a las 7 con 40 minutos te regalo tus boletos para ver a Nicky Jam en concierto. Yes, te tengo tus boletos para ver a Nicky Jam a las 7 con 40 minutos. Esta hora llegó Farruko, Pepas, somos tú, 94.9. No me importa lo que de mí se diga. Y esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Pronto, en el show de Enrique Santos, regresa la leyenda. Usted fue arrestado por prostitución. Oh, pero fue tres veces nada más y fue por un bistec y nunca lo pudieron probar. Pura credibilidad, escucha bien. Pura credibilidad. A mí me secuestró un extraterrestre. Jueve, dominó con él y sé dónde están infiltrados. En el gobierno de los United States. Siempre imparcial. Yo jamás tomo bando, soy imparcial. Oye, confirmame ahí que voy a jugar golf con Trump este fin de semana. 45 and 47. ¿Viste cómo está el English? Regresa. 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 Choose my lady. Hola. Sí, Choose my lady. Al show de Enrique Santos. Pronto. Muy pronto. Y vendrá a celebrar el pánico. Enrique Santos. Ah, Gina, ¿por qué te veo tan nerviosa por lo de Choose my lady? Sí, la verdad sí estoy nerviosa. Yo pensé que en aquella operación, después de que le quedó la cara fea, ya no se iba a aparecer. Bien, cuando llegue aquí tienes que explicar qué fue lo que le pasó a ella exactamente. A ver, a Jorge le encanta ir al gimnasio, pero con unos short shorts, unos shorts bien, bien corticos, donde se le salen las cosas y se ve demasiado. Vamos a fastidiarlo. Sí, con Jorge, ¿me hace el favor? ¿Y él habla? Le habla Cindy aquí del gimnasio. Yo lo estaba llamando por unos problemas, unas quejas que hemos recibido de varias personas aquí en el gym. ¿Una queja de qué? Varias quejas que tenemos de muchos de los miembros aquí del gimnasio. ¿Pero cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Bueno, siempre nos gusta mantener la calidad del ambiente. Exacto. Y hemos recibido varias quejas de unos, de los shorts que usted está utilizando para hacer su work out. O sea, como usted levanta pesas, ¿usted está utilizando unos shorts que son bien cortos? ¿Qué tiene que ver mis shorts con el gimnasio? A mí, la gente va vestida con shorts igual. Bueno, ok, pero ya hemos recibido, mira, en la última semana hemos recibido tres quejas, dos de mujeres y una queja de un señor, específicamente de los shorts que usted tiene puestos, que son muy cortos. Pero déjame decirte una cosa, yo llevo ahí en el gimnasio hace casi dos años. Y esta es la primera vez que tú me estás, o sea, que me están llamando a mí de ahí a decirme de mis shorts. Bueno, sí. Yo llevo, los mismos shorts me pongo siempre para ir al gimnasio, hace dos años. Esos shorts son muy cortos y aparentemente cuando usted, usted se acuesta para, para, para hacer pesas. Pues claro, dependiendo del ejercicio que esté haciendo. Sí, y los miembros se están quejando que se le ven los genitales. Y los miembros del gimnasio no vienen aquí a ver miembros. Tú me perdonas a mí una cosa, pero tú, tú, tú me estás faltando el respeto a mí con esto de que llamándome, que mis shorts, tú sabes. No, no. Ponte en consideración, atiendo una cosa, porque, ponte en consideración, atiende, atiende, me que estoy hablando. Lo estoy atendiendo, pero, no, no son mis intenciones, señor. Por favor. Escúchame, escúchame, no te ponte en consideración. Yo llevo ahí al gimnasio por más, dos años, más o menos dos años. Y tienes miembros nuevos. Sí, aquí tengo su padre. Que están ahí de una semana, lo que sea, y que están con... O sea, come on, pon cabeza a lo que estás diciendo. Si usted no cambia la vestimenta y se pone los shorts adecuados, vamos a tener que suspender su membresía. Bueno. Porque no es correcto que los otros miembros tengan que ver a usted los testículos. Y no es correcto que yo me esté diciendo a mí que no me pueda poner esos shorts. ¿Por qué ahora, después de dos años, me tengo que cambiar los shorts? Porque a una persona... Cuando usted usa esos shorts, usted usa calzoncillos o boxers, ¿verdad? ¿Pero qué le importa usted si usa calzoncillos o no? Bueno, pero bueno, que yo le haga la pregunta tan indiscreta, pero es que yo tengo que estoy investigando aquí. Quiero saber por qué es que estos miembros se están quejando y por qué es que usted permite... Yo cuando hago ejercicio, yo no uso calzoncillos. No me gusta usarlo. Bueno, ese es el problema. Quizás se empieza a usar calzoncillos. Eso ayuda para que no tenga estos accidentes y no se le vean los genitales cuando usted venga a hacer pesas en el gimnasio. Yo voy al gimnasio con mis chores y hago lo que tengo que hacer y ya. Al que no le gusta, al que no mire y al que sí, pues que siga mirando. ¿Hello? ¿Señor se desconectó la línea? Oh, es que esto es lo que vamos a hacer. Ahora mismo voy para allá. ¿Me sabe que le van a dar mi dinero? No, eso no se puede hacer, señor. Porque a mí los testículos no se me están saliendo nada. El que está hablando de esto, está hablando de mi... Para que sepa. Y te lo digo a esa persona en la cara. Oíste, a ti y a ella y a quien sea. Son tres quejas que hemos tenido de otros miembros nuevos, señor. ¡Hello! Una clavada telefónica. Cuando haga workout, por favor, cúbrese los testículos, señor. ¡Tú madre, madre! Oye, es verdad que... Ustedes le sacan el demonio a cualquiera, lo que sea. ¡La clavada! Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. A continuación, la segunda parte de mi entrevista exclusiva con el Hacere de Haceres. Oh, y claro que sí. Hablando de su madre, quien acaba de llegar, la trajo de Cuba hace un par de semanas atrás. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. ¡Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos! Pronto, en el show de Enrique Santos, regresa la leyenda. ¿Usted fue arrestado por prostitución? Pero fue tres veces nada más y fue por un bistec. Y nunca lo pudieron probar. Pura credibilidad. Escucha bien. Pura credibilidad. A mí me secuestró un extraterrestre. Juegué, dominó con él y sé dónde están infiltrados. En el gobierno de los United States. Siempre imparcial. Yo jamás tomo bando, soy imparcial. Oye, confirme ahí que voy a jugar golf con Trump este fin de semana. 45 and 47. ¿Viste cómo está el English? Regresa, 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 regresa. Choose my lady. ¡Ay, qué bueno! Sí, Choose my lady al show de Enrique Santos. Pronto, muy pronto. Y vendrá a sembrar el pánico. ¡Enrique Santos! A reír con la clavada de Enrique Santos. Clasificado PG para gozar. A Jorge le encanta ir al gimnasio, pero con unos short shorts. Unos shorts bien, bien corticos. Donde se le sale la cosa y se ve demasiado. Vamos a fastidiarlo. ¿Hello? Sí, con Jorge. ¿Me hace el favor? ¿Y él habla? Le habla Cindy aquí del gimnasio. Yo lo estaba llamando por unos problemas, unas quejas que hemos recibido de varias personas aquí en el gym. ¿Una queja de qué? Varias quejas que tenemos de muchos de los miembros aquí del gimnasio. ¿Pero cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Bueno, siempre nos gusta mantener la calidad del ambiente. Exacto. Y hemos recibido varias quejas de unos, de los chores que usted está utilizando para hacer su work out. O sea, como usted levanta pesas, ¿usted está utilizando unos chores que son bien cortos? ¿Qué tiene que ver mis chores con el gimnasio? A mí, la gente va vestida con chores igual. Bueno, es, ok, pero ya hemos recibido, mira, en la última semana hemos recibido tres quejas, dos de mujeres y una queja de un señor, específicamente de los chores que usted tiene puesto, que son muy... Mira, déjame decirte una cosa. Yo llevo yendo al gimnasio hace casi dos años. Y esta es la primera vez que tú me estás... o sea, que me están llamando a mí de ahí a decirme de mis chores. Bueno, sí. Yo llevo... los mismos chores me pongo siempre para ir al gimnasio, hace dos años. Esos chores son muy cortos y aparentemente cuando usted... usted se acuesta para hacer pesas. Pues claro, dependiendo del ejercicio que esté haciendo. Sí, y los miembros se están quejando que se le ven los genitales. Y los miembros del gimnasio nos vienen aquí a ver miembros. Tú me perdonas a mí una cosa, pero tú, tú, tú me estás faltando respeto a mí con esto de que llamándome, que mis chores. Tú sabes, ponte en consideración, atiendo una cosa, porque ponte en consideración, atiende, atiende que estoy hablando. Lo estoy atendiendo, pero no son mis intenciones, señor. Por favor. Escúchame, escúchame un minuto, ponte en consideración, yo llevo ahí en el gimnasio por más, dos años, más o menos dos años, y tienes miembros nuevos... Si aquí tengo un sofá, lo que sea, y se están con... O sea, come on, pon cabeza a lo que estás diciendo. Si usted no cambia la vestimenta y se pone los chores adecuados, vamos a tener que suspender su membresía. Porque no es correcto que los otros miembros tengan que ver a usted los testículos. Y es correcto que yo me esté diciendo a mí que no me pueda poner esos chores. ¿Por qué ahora, después de dos años, me tengo que cambiar los chores? Porque a una persona... Cuando usted usa esos chores, ¿usted usa calzoncillos o boxers? ¿Pero qué le importa a usted si usa calzoncillos o boxers? Bueno, pero bueno, si yo le haga la pregunta tan indiscreta, pero es que yo tengo que... Estoy investigando aquí, quiero saber por qué es que estos miembros se están quejando y por qué... Bueno, yo cuando hago ejercicio, yo no uso calzoncillos. No me gusta usarlo. Bueno, ese es el problema. Quizás si empiece a usar calzoncillos, eso ayuda para que no tenga estos accidentes y no se le vean los genitales cuando usted venga a hacer pesas en el gimnasio. Yo voy a gimnasio con mis chores y hago lo que tengo que hacer y ya. El que no le gusta, el que no mire y el que sí, pues que siga mirando. Señor, se desconectó la línea. Oh, es que esto es lo que vamos a hacer. Ahora mismo voy para allá. Mi padre me van a dar mi dinero. No, eso no se puede hacer, señor. Porque a mí los testículos no se me están saliendo nada. Y que está hablando eso, está hablando mucho. Para que sepa. Y se lo digo a esa persona en la cara. Oíste, a ti y a ella y a quien sea. Son tres quejas que hemos tenido de otros miembros nuevos, señor. ¡Heló! Una clavada telefónica. Cuando haga workout, por favor, cúbrese los testículos, señor. Tu madre, hermano. Oye, es la que... Ustedes le sacan el demonio a cualquiera, lo que sea. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Ahora, a continuación la noticia en Las Vegas, que han encontrado un turista que se ganó un gran billete y la persona estaba desaparecida. Ya dieron con el paradero de esta persona los detalles a continuación.